Gracias. 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 Bueno, los dejo ahora con los invitados. No sé quién quiere comenzar. Agradezco a Florencia Abate la invitación a integrar esta mesa. Es para mí un gusto estar acá en medio de la exposición de Cervantes y Shakespeare, estar aparte compartiendo la mesa con Miguel, que, bueno, es como no compartimos mesas porque no coincidimos casi nada, con lo cual es como... Yo me siento un poco así como que me falta una literatura española. No, capaz soñás que te falte el final. ¿Viste? Como, pero algo. Bueno, sí. Y, bueno, con Patricia, que es mi amiga. Así que, para mí, es un gusto por todas esas razones. El trabajo que voy a leer, lo que voy a compartir con ustedes hoy, se lleva por título Cervantes, cultura literaria. Y el formato, que es un formato un poco extraño, bueno, se lo agradezco a Melchora Romanos, que me acercó la semana pasada algo que había escrito Muñoz Molina sobre el Quijote. Y, bueno, me gustó mucho cómo estaba escrito y, además, me gustó el formato. Lo que pude copiar, obviamente, fue el formato. Voy a sacar esto de acá porque así me siento un poco más cómoda. En realidad, mi idea fue pensar un poco, a partir del concepto de exposición, hacer una especie de cruce entre la idea de exposición y mi biblioteca. Es decir, pensar por qué nunca los libros que yo tengo en mi biblioteca podrían estar en una exposición. Entonces, traté de armar como una exposición propia, digamos. Es decir, qué libros míos relacionados con el Quijote pondría yo en una exposición, si alguna vez hiciera alguna, en mi casa, por ejemplo. Y, como les decía, se llama Cervantes, cultura literaria. En las no demasiadas oportunidades que me convocan para hablar de Cervantes o del Quijote, siempre me veo obligada a aclarar, antes que nada, que no soy cervantista. Dicha aclaración, además de tener implícita la idea de que hay por estos lugares cervantistas y muy buenos, deja abierta la pregunta aún, entonces, ¿qué sos? Y allí la respuesta parecería complicar más la cuestión. En tanto decir, soy lopista, deja al descubierto cierta inferioridad irreversible, ya que en ninguno de los terrenos en los que intentó competir Lope de Vega fuera del teatro, como la épica o la narrativa, pudo salir airoso. Quedaría la poesía, pero ese me parece que es otro problema. Podría sumar que hasta como dramaturgo a veces Lope sale perdiendo por líneas internas de los románticos alemanes contra Calderón y por razones de construcciones de cánones universales o por coincidencia de fechas, como la que nos convoca con Shakespeare. Seguramente condicionada por esta suerte de ajenidad con el cervantismo, coto aparentemente reservado a cazadores más intrépidos, siempre necesito acotar de manera rigurosa cuál será mi objeto dentro de este campo. Y para esta ocasión me pasó lo mismo. Inmediatamente pensé en traer aquí un trabajo sobre la numancia. Ahora que lo pienso, sería la segunda vez que lo hago en este ámbito de la Biblioteca Nacional. Una comparación, una más, entre el teatro histórico de Lope y el de Cervantes. Y como siempre salía triunfadora la tragedia acerca de la resistencia de los numantinos. No solo por más trágica, sino por más moderna, por relativizar la dicotomía entre vencedores y vencidos y dejar su interpretación final al público. Abandoné la idea, de algún modo tenía que hacer entrar a Shakespeare en esta dinámica y si no soy cervantista, menos soy especialista en teatro isabelino. Decidí entonces retomar algunas ideas de un curso que di de prácticos, el de 2005. Siempre a Cervantes lo empujan los aniversarios. Curso en el que tenía alumnos genios, digo alumnos porque eran varones, que mientras yo explicaba la relación paródica con las novelas de caballerías, ellos me reclamaban una lectura de la primera salida del Caballero en términos de Lukács o de Raymond Williams. Cuando mi marxismo en relación con el Quijote apenas me permitía conocer que existía una película soviética al respecto. En ese curso anotaba en el libro, con lápiz negro para no arruinarlo del todo, las ideas que se me iban ocurriendo. Era la vieja edición de Udeba de Celina Sabor de Cortázar e Isaías Lerner con prólogo de Marcos Morínigo, reeditada en los 80 por la editorial Huemul. Es por eso que cuando tuve en claro que quería trabajar para hoy con ese ejemplar, digo, es por eso porque estaba muy anotada, cuando tuve en claro que quería trabajar con ese ejemplar, tuve que salir a la búsqueda de él por casas de adolescentes a quien mis hijas se lo prestan para las pruebas de literatura de cuarto año justamente porque está todo escrito. Emprendo entonces una suerte de autocrítica genética. El primer volumen, la primera parte de 1605, está llena de apuntes para la clase, sobre todo de citas bibliográficas. El segundo, la de 1615, ya no tanto. Tiene que ver con un gusto personal, casi un filigrana dentro de un pequeño canon. Siento el Quijote de 1605 en un estado más puro. Lo abro. Lo primero que me salta a los ojos es una cita que dice Último gesto, transferir la autoría del libro al libro mismo. Pienso que eso es lo que estoy tratando de hacer, que el libro mismo, en este caso mi libro, se convierta en autor. Quedo contenta, recostada en esa cita. Cuando vuelvo a abrirla, ya no la encuentro. Indefectiblemente cualquier relato sobre el Quijote debe involucrar escrituras, fantasmas, magos y hechizos varios. Pero no es así. Paso mejor las hojas y la vuelvo a encontrar. La cita es buena. Es una toma de posición sobre el texto. Transferir la autoría del libro al libro mismo, considerado como tema esencial de la narración. La temática aparente es la historia de Don Quijote. La profunda, la estructura de la narración. La cita está escrita, por supuesto, en el capítulo 9. Aquel en donde se interrumpe la pelea entre Don Quijote y el Vizcaíno. Donde la historia deja a ambos con sus espadas en alto y a, cito, todos los circunstantes temerosos y colgados de lo que había de suceder de aquellos tamaños golpes con que se amenazaban. Y la señora del coche y las demás criadas suyas estaban haciendo mil votos y ofrecimientos a todas las imágenes y casas de devoción de España porque Dios librase a su escudero y a ellas de tan grande en peligro en que se hallaban. Y dejando a todos sus pensos, comienza el juego de copistas, traductores y detectives del capítulo 9, que además de responder a una parodia del estilo de los libros de caballería, y aquí voy siguiendo atentamente mis propias anotaciones, cuyos autores fingían traducir las historias de otras lenguas o haberlas hallado en condiciones misteriosas, pone al descubierto la trama del libro, haciéndose a sí mismo el libro como personaje y el personaje como libro, como prolijamente tengo anotado también en el prólogo. Una conclusión acerca de esta cita. Si me parece clave para entender el Quijote, debería gustarme entonces más la segunda parte que la primera. En 1615 esta idea se encarna de manera mucho más directa. Hay dos o tres capítulos que están más anotados que otros. Los que se relata la historia de Marcela Grisóstomo, la penitencia de Don Quijote en Sierra Morena o aquellos que teorizan a partir del yelmo de Mambrino sobre la verdad múltiple y la multiplicación de perspectivas. Cito. En eso no hay duda, dijo a esta Sazón Sancho, porque desde que mi señor le ganó hasta ahora no ha hecho con él más de una batalla cuando libró a los sin ventura encadenados y si no fuera por este vasillelmo no lo pasara entonces muy bien porque hubo asas de pedradas en aquel trance. Anoto allí, modificar el nombre es subvertir las relaciones dentro del sistema establecido, vínculo arbitrario, pero si no se quiere poner en tela de juicio la legitimidad de la percepción del mundo sensible es necesario amaestrar las palabras y reconstruir relaciones normalizadas entre el nombre y la cosa. En la mayoría de los casos Don Quijote versus Sancho traduce la relación normal entre la cosa y el nombre. Anoto también, la obra indaga una incesante indagación sobre el nombre, indagación que acompaña la gesta del héroe en busca de su identidad. Marcela y Grisóstomo y Sierra Morena, en algún lado tengo anotados esferas idealizantes incompletas, literatura pastoril, historias novelescas. Tal vez, reflexión ahora, presentar como problema la entidad de los géneros tradicionales que el Quijote agota, discute y reformula, sobre todo en estos capítulos tan fatigados por mi lápiz negro, sea finalmente otro modo de subvertir las relaciones normales de representación. Hay otros géneros, alejados de las esferas idealizantes. La picaresca acecha en los diferentes encuentros que el caballero va teniendo en sus salidas. Las anotaciones remiten sobre todo al problema de la autobiografía. En ese sentido, es central el capítulo 22, el de los galeotes. Anoto allí, la picaresca canónica exige el punto de vista del autobiógrafo en la perspectiva única de la realidad. Y don Quijote, dialoga con Ginés de Pasamonte acerca del libro que el condenado a galeras está escribiendo. Tan bueno es, dijo don Quijote. Es tan bueno, respondió Ginés, que mal año para Lazarillo de Tormes y para todos cuantos de aquel género se han escrito o escribieran. Lo que le sé decir es que trata verdades y que son verdades tan lindas y tan donosas que no pueden haber mentiras que se le igualen. ¿Y cómo se intitula el libro?, preguntó don Quijote. La vida de Ginés de Pasamonte, respondió el mismo. ¿Y está acabado?, preguntó don Quijote. ¿Cómo puede estar acabado?, respondió él, si aún no está acabada mi vida. Y ahí tengo anotado Tanatografía y Guzmán. Es clara y explicada satisfactoriamente por la crítica a la relación entre Cervantes y la picaresca. Una reflexión acerca de esto es que se puede seguir un itinerario a través del cuerpo, lastimado, carnavalizado, oxidado, desdentado del caballero. Si la historia es la búsqueda de una estructura narrativa, de una nueva forma genérica, de una nueva manera de nombrar. Si la historia de Caballero pasa a un segundo plano, no sólo no se puede habilitar la novela picaresca como forma de relato, sino que además toda aventura que implique mecanismos similares termina por tener como protagonista una celada y un morrión que contienen una cabeza que va perdiendo sus dientes o un cuerpo que de a poco se va desintegrando. El capítulo 6 no tiene ninguna anotación del donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso Hidalgo. Escrutinio que es mucho más que un escrutinio y que nos muestra el protagonismo que los libros y los géneros literarios tendrán a lo largo de toda la obra. Novelas de caballería, novelas pastoriles, libros de épica culta, libros de Cervantes y ni una nota puesta por mi mano. Recordé entonces otro libro que tengo en la biblioteca, que funcionaba como complemento a este capítulo, que en el momento de dar las clases los sacaba con orgullo y lo hacía pasear entre mis alumnas y mis alumnos del práctico con una sonrisa de profesora diciendo este libro es un catálogo de la biblioteca de Cervantes. Esos son los libros que tenía Cervantes en su biblioteca y como ven es muy similar a la que se salva del fuego en este capítulo. Cervantes, cultura literaria, era un libro que había llegado a mis manos fortuitamente, como no podía ser de otra manera en este contexto cervantino y se había transformado en una especie de talismán. Toda anotación en los márgenes del capítulo del escrutinio devenía superflua. Cada uno de los títulos venía acompañado por las portadas de los ejemplares de Cervantes. Construí teorías alrededor de esos títulos, armé clases, preparé exposiciones en congresos. El año pasado me invitaron a dar una clase que después sería el trabajo acerca de la tragedia de Numancia que amenacé leerles al comienzo de estas líneas. Hay algunos parlamentos que permiten ligar a los numantinos con los araucanos. Cervantes, cultura literaria, confirmaba que la araucana estaba en la biblioteca de Cervantes. Busqué el libro para realizar una vez más el ritual de exponerlo frente al público y fundamentar así mis afirmaciones. Y por primera vez en 15 años se me ocurrió leer la introducción. Este cuaderno recoge cerca de 200 títulos de los Siglos de Oro, seleccionados para la exposición conmemorativa del 450 Centenario del Nacimiento de Miguel de Cervantes, celebrada en la Biblioteca Nacional de Madrid. Los libros escogidos se han agrupado bajo el título Cultura Literaria de Miguel de Cervantes porque ofrecen un muestreo, si no completo, bastante bien nutrido de las lecturas que entretuvieron al autor del Quijote. Cuando menos, la mayoría de ellos aparecen mencionados en sus creaciones o tenemos constancia de que fueron manejados como fuentes por él. En Pero, aquí, ofrecemos sencillamente el catálogo de una exposición bibliográfica nutrida exclusivamente con fondos de la Biblioteca Nacional de Madrid y como tal, la lista de títulos está condicionada por los volúmenes existentes y disponibles en la misma. Ello explica que hayan quedado fuera varias obras, algunas de capital importancia, leídas, manejadas y citadas por Cervantes. Por añadidura, el título lo habían tomado prestado a Marcelino Menéndez Pelayo, cuyo estudio Cultura Literaria de Miguel de Cervantes y Elaboración del Quijote estaba puesto como prólogo que nunca vi. Menéndez Pelayo, uno de los que más ha hecho para descentrar el canon de la literatura española de aquellas épocas y ubicar en el centro del canon a Lope de Vega. Así, volvemos al comienzo. Paradójicamente, había sido una buena y una mala lectora del Quijote y de mis propias anotaciones. Mala en tanto consideraba que los análisis del texto debían tener un correlato real y hasta material. Buena lectora, ya que había entendido esa cita que aparecía y desaparecía cada vez que abría el libro en el episodio de la pelea interrumpida entre Don Quijote y El Vizcaíno, la que sugería transferir la autoría del libro al libro mismo. Pero no lo había hecho con El Quijote, sino con el volumen de Cervantes Cultura Literaria al que lo había instalado como protagonista de una ficción. Espero que en un nuevo escrutinio, pero ahora de mi biblioteca, este libro pueda ser salvado. Muchas gracias. Aplausos O sea, voy a hablar de algunos cruces entre los que tiene que ver Cardeño y justo aquí está Clea que, bueno, un poco a partir de ella también empecé a interesarme por el Cardeño de Gamerro. Y yo no soy cervantista, tampoco soy casi lopista, pero no del todo. Se está indignando. En realidad soy gongorina. Y van a ver que todos los caminos en mi vida conducen a góngora. Entonces, acá estamos. Pero bueno, les leo lo que preparé para esta ocasión. Me resulta muy sugerente el título de esta convocatoria que hoy nos reúne en la Biblioteca Nacional. Cruces en torno al Quijote. Y si pienso en cruces, pienso en estos 400 años de la muerte de Cervantes, que son también de la muerte de Shakespeare, más allá de que el 16 de abril no haya sido exactamente el mismo 16 de abril. Lo cierto es que los aniversarios renuevan nuestra relación con los autores y renuevan nuestra relación con las obras. Es por eso que si pienso en cruces, también pienso en lecturas, en los juegos que nos proporciona la lectura. Qué mejor espacio para pensar en lecturas que esta biblioteca. Y qué mejor libro para pensar en lecturas que el Quijote. El Quijote es un libro de lecturas. De lecturas dentro de lecturas. De textos e intertextualidades. De traducciones que también son lecturas, que también son intertextualidades. La historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por Sidiamete Benengeli, historiador arábigo, aunque ficcional, es una de las grandes traducciones de la literatura hecha por un morisco por, cito, dos arrobas de pasas y dos fanegas de trigo. Y a su vez dio origen a un sinfín de lecturas y de traducciones. Ya lo anticipaba el bachiller Sansón Carrasco, en el comienzo de la segunda parte del Quijote de 1615, señalando que, bien haya Sidiamete Benengeli, que la historia de vuestras grandezas dejó escritas, y revien haya el curioso que tuvo cuidado de hacerlas traducir del arábigo en nuestro vulgar castellano, para universal entendimiento de las gentes. Y, además, agrega que tengo para mí que el día de hoy están impresos más de 12.000 libros de la tal historia. Si no, dígalo, Portugal, Barcelona y Valencia donde se han impreso. Y aún hay fama que se está imprimiendo en Amberes, y a mí se me trasluce que no ha de haber nación ni lengua donde no se traduzga. Sabemos que, para 1615, cuando se publica esta segunda parte, el Quijote ya había sido traducido al inglés por Thomas Shelton y al francés por César Udame. Thomas Shelton fue, entonces, el primer traductor del texto cervantino, y si tomamos como verdaderas sus palabras del prólogo, el trabajo lo había hecho entre 1606 y 1607, y probablemente la traducción se haya difundido antes de su publicación en 1612 a través de copias manuscritas. Dije al principio que iba a hablar de lecturas. En el siglo XVII, la transmisión manuscrita era un vehículo muy importante para irradiarlas, y el Quijote da prueba de eso. Desde mi primer acercamiento al texto de Cervantes, me llamó la atención esa novelita intercalada que es leída por el cura, y cuya lectura compartimos con los personajes de la venta. Me refiero a la novela del Curioso impertinente, aquella que motiva la crítica señalada por el bachiller Sansón Carrasco, cuando comenta que una de las tachas que ponen a tal historia es que su autor puso en ella una novela intitulada El Curioso impertinente, no por mala ni por mal razonada, sino por no ser de aquel lugar. El hecho de que gran parte de los personajes del primer Quijote se reúna a escuchar la lectura de Ocho pliegos escritos a mano, habla de los modos de transmisión de la literatura por aquellas épocas. Y la novela en cuestión está en el centro del episodio de Sierra Morena. Allí fue Don Quijote a hacer penitencia imitando a Madis de Gaula, mientras Sancho, en teoría, debía llevarle la embajada a Dulcinea. En ese marco se insertan varias historias intercaladas, la primera de las cuales es la de Cardeño, que anda por allí. Y aquí aparece una nueva lectura. Cardeño aparece como una clave, un misterio que une a los dos escritores que recordamos en 2016. El manuscrito de la traducción de Shelton quizá haya llegado a manos de Shakespeare, quizá a través de John Fletcher, y quizá juntos hayan escrito Cardeño, la obra que se representó en Londres en el 1612 y 1613 y que volvió a representarse a principios del verano de 1613 por los Kingsmen, la compañía de Shakespeare. Demasiados quizá. Lo concreto es que la obra se registró para su publicación en 1653 como The History of Cardeño y los autores que aparecían en el registro eran Fletcher y Shakespeare, aunque no llegó a publicarse. Roger Chartier señala que una colaboración entre John Fletcher y Shakespeare en 1613 es completamente verosímil, dado que entre 1602 y 1614 compusieron otras dos obras, Ollistru, convertida en Enrique VIII, y los dos nobles parientes. Pero nunca se halló, al menos hasta ahora, el manuscrito perdido. No soy la persona más indicada, por todo lo que dije al comienzo, para hablar del misterio del Cardeño inglés. Sí, en cambio, me parece un buen punto de partida para pensar en los juegos de la lectura que nos ofrece la literatura a través de los tiempos. El curioso impertinente aparece en la novela dentro de una maletilla vieja cerrada con una cadenilla, que contenía tres libros grandes y unos papeles de muy buena letra escritos a mano. El manuscrito, como ya dijimos, nos ofrece el testimonio de una escena de lectura. Por su parte, la primera señal que tenemos de Cardeño es precisamente una maleta cerrada con una cadena y su candado, podrida por estar a la intemperie, pero de la que se rescata, entre otras cosas, un librillo de memorias. Así es que, antes de que sepamos de qué personaje se trata, nos encontramos frente a otra escena de lectura. Será Don Quijote quien lea del librillo de memorias un soneto y una carta escritos a las que, hasta aquí, parece una amada ingrata. La historia de Cardeño es una historia de traiciones y amores desencontrados. Huye a Sierra Morena luego de que su amigo Don Fernando lo engañe y se case con su amada Lucinda. Allá vive como una fiera y como Don Quijote tiene momentos de lucidez y momentos de total locura. Por su parte, Don Fernando, antes del casamiento, seduce a Dorotea, una rica labradora, dándole palabra de matrimonio para luego abandonarla. La muchacha también huye en busca del honor perdido. Cardeño y Dorotea se encuentran en Sierra Morena y, por ella, él se entera de que nunca se había consumado el matrimonio de Don Fernando y Lucinda por qué la dama, que había prometido matarse con una daga apenas terminada la boda, se desmaya y en su pecho encuentran un papel en el que declara que no puede ser de Fernando porque pertenece a Cardeño. Los personajes se integran a la historia de Don Quijote. Dorotea accede a disfrazarse de princesa Micón Micona encarnando el personaje del cuento caballeresco que habían ideado el cura y el barbero para lograr que Don Quijote regrese a su casa. Todo sucede en el entorno de Sierra Morena, construido como un marco espacial fijo y en la venta de Juan Palomeque. Se interrumpe el viaje de Don Quijote y los personajes confluyen en la venta. Llegan también Don Fernando con Lucinda, a quien había raptado, llevándosela del convento donde la dama se había refugiado. Y allí se resuelven las historias con gran ayuda de la Providencia y de las dotes de oratoria de Dorotea. Siguen llegando personajes a la venta que dan vida a otras historias intercaladas, la del Capitán Cautivo y la de Doña Clara y Don Luis, y todo este gran núcleo se cierra con Don Quijote encerrado en el carro volviendo a la mancha. De este núcleo narrativo salió el germen de lo que fue La historia de Cardeño, y más allá de los misterios que giran en torno a ella, sabemos que probablemente escrita por Shakespeare y Fletcher, se representó en el Londres del siglo XVII. Ahora bien, ¿cómo está contada la historia de Cardeño en el Quijote? Ya mencionamos que primero aparecen los rastros de Cardeño, la maletilla con sus pertenencias, el librito de memorias que lee Don Quijote y una mula muerta. El relato empieza a tomar forma en la voz del Cabrero. Cito. Lo que sabré yo decir, dijo el Cabrero, es que habrá al pie de seis meses, poco más o menos, que llegó una embajada de pastores, un mancebo de gentil talla y apostura. Preguntónos que cuál parte de esta sierra era la más áspera y escondida. Dijimos que era esta donde ahora estamos, y desde entonces nunca más le vimos hasta que desde allí algunos días salió del camino a uno de nuestros pastores y sin decirle nada se llegó a él y le dio muchas puñadas y coces, y luego se fue a la borrica del lato y le quitó cuanto pan y queso en ella traía. Como esto supimos, le anduvimos a buscar por lo más cerrado de esta sierra al cabo de los cuales le hayamos metido en el hueco de un alcornoque. Salió a nosotros con mucha mansedumbre, ya roto el vestido y el rostro desfigurado y tostado del sol, de tal suerte que apenas le conocíamos. Saludónos cortesmente y en pocas y muy buenas razones nos dijo que no nos maravillásemos de verle andar de aquella suerte porque así le convenía para cumplir cierta penitencia que por sus muchos pecados le había sido impuesta. Rogámosle que nos dijese quién era, mas nunca lo pudimos acabar con él. Para muestra, alcanza un fragmento. El cabrero sigue contando su experiencia con Cardeño, del que ni siquiera sabemos el nombre, y alrededor del cual se teje un entramado de misterio, que era bien nacido y cortesana persona, que lloraba, que sobrevenían accidentes de locura en los que gritaba cosas tales como ¡Ah, Femetido, Fernando, aquí me pagarás la sin razón que me existe! Con un lenguaje bastante cercano al quijotesco, etcétera, etcétera. El relato admira a Don Quijote y le infunde el deseo de saber quién es el desdichado loco a quien el narrador bautiza como el roto de la mala figura en consonancia con el caballero de la triste figura con que Sancho había bautizado a su amo. El misterio se mantiene hasta que Don Quijote y Cardeño se encuentran. Este accede a contar sus desventuras con una condición, que con ninguna pregunta ni otra cosa interrumpan el hilo de su triste historia. Lo que sigue es el inicio de una característica muy frecuente de los textos cervantinos, el relato curricular. Mi nombre es Cardeño, mi patria una ciudad de las mejores de esta Andalucía, mi linaje noble, mis padres ricos, mi desventura tanta que la deben de haber llorado mis padres y sentido mi linaje sin poder aliviar con su riqueza. Pero el relato no llega a completarse porque apenas el joven comenta que su amada Lucinda era aficionada a la madiz de Gaula, Don Quijote lo interrumpe y la historia queda trunca. Aquí la que aparece es la voz del narrador con una de esas reflexiones que construyen discursivamente la novela. Don Quijote y Cardeño discuten acerca de la virtud de la reina Madásima, uno de los personajes de la madiz, y nos dice la voz narradora. Estaba le mirando Cardeño muy atentamente, al cual ya había venido el accidente de su locura y no estaba para proseguir su historia, ni tampoco Don Quijote se la oyera, según le había disgustado lo que de Madásima le había oído. Extraño caso que así volvió por ella, como si verdaderamente fuera su verdadera y natural señora. Tal le tenían sus descomulgados libros. Digo, pues, que como ya Cardeño estaba loco. Y la historia queda así interrumpida hasta que aparecen en escena unos capítulos más adelante de la novela de Don Quijote, el cura y el barbero, que andaban en busca de Don Quijote. Esta nueva aparición de Cardeño le permite a la voz narradora incluir una reflexión sobre la novela pastoril. Estando, pues, allí los dos sosegados, dice el texto, el cura y el barbero, y a la sombra llegó a sus oídos una voz que, sin acompañar la son de ningún otro instrumento, dulce y regaladamente sonaba, de que no pocos se admiraron por parecerles que aquel no era el lugar donde pudiese haber quien también cantase. Porque aunque suele decirse que por las selvas y campos se hallan pastores de voces extremadas, más son encarecimientos de poetas que verdades. Y más cuando advirtieron que lo que oían cantar eran versos, no de rústicos granaderos, sino de discretos cortesanos. Fiel al género de la novela pastoril, se incluyen un ovillejo y un soneto cantados por el personaje. Textos dentro de textos. Cardeño, finalmente, le cuenta al cura y al barbero los sucesos que lo habían llevado a ese estado y en el relato incluye las cartas que había recibido de Lucinda. Es bastante sugestivo el final de la narración que coincide con el final del capítulo y con la anticipación de la entrada de un nuevo personaje. Y cito, aquí dio fin Cardeño a su larga plática y tan desdichada como amorosa historia. Y al tiempo que el cura se prevenía para decirle algunas razones de consuelo, le suspendió una voz que llegó a sus oídos, que en lastimados acentos oyeron que decía lo que se dirá en la cuarta parte de esta narración, que en este punto dio fin a la tercera, el sabio y atentado historiador Sidi Amete Benengeli. Y si de modos de narrar se trata, el comienzo del capítulo siguiente deja en claro la posición del narrador y por qué no la posición de Cervantes en ese momento de su producción literaria sobre la inclusión de episodios ajenos a las aventuras de Don Quijote y Sancho. Recuerden que en el Quijote de 1615 es Sansón Carrasco, la voz de Sansón Carrasco, la que va a criticar la inclusión. Felicísimos y venturosos fueron los tiempos donde se echó al mundo el audacísimo caballero Don Quijote de la Mancha, pues por haber tenido tan honrosa determinación como fue el querer resucitar y volver al mundo la ya perdida y que ya casi muerta orden del andante caballería, gozamos ahora en esta nuestra edad, necesitada de alegres entretenimientos, no sólo de la dulzura de su verdadera historia, sino de cuentos y episodios de ella que en parte no son menos agradables y artificiosos y verdaderos que la misma historia, la cual, prosiguiendo su rastrillado, torcido y aspaloído, cuenta que así como el cura comenzó a prevenirse para consolar a Cardeño, lo impidió una voz que llegó a sus oídos que con tristes acentos nos decía de esta manera y la voz en cuestión pertenecía a Dorotea que disfrazada de labrador lloraba sus penas frente a las aguas. Otra vez una escena típica del universo pastoril, aquí con el agregado del disfraz muy común en la literatura áurea, tanto en la novela como en el teatro. El lamento es el preámbulo de un nuevo relato curricular, esta vez en boca de la muchacha, que va a aportar a la trama datos importantes como por ejemplo que el casamiento de Lucinda con Don Fernando nunca había llegado a consumarse. Hasta aquí las narraciones previas en las voces de Cardeño y Dorotea. En ese punto confluyen las dos historias que van a resolverse recién en el capítulo 36, ocho capítulos más adelante, luego de la lectura del curioso. Como vemos, no estamos frente a un relato lineal ni nada que se le parezca. En ese sentido, es muy significativo que una historia cuya narración no solo está tan fragmentada, sino que se construye a partir de numerosas voces, desde la voz narradora hasta cada uno de los protagonistas, y en la que se fusionan un número importante de microtextos como poemas, cartas y billetes, sea la que dio origen al punto en el que convergen los dos escritores más representativos de la literatura española y de la literatura inglesa. Es evidente que la elección del argumento que dio origen a la historia de Cardeño está relacionada con la potencialidad que las historias incluidas en el Quijote podían tener para escribir una obra dramática. En relación con esto, Carlos Gamerro hace una significativa lectura sobre el interés que pudo haber tenido Shakespeare en la novela de Cervantes. Dice Gamerro, Un escritor, cuando lee como escritor, no busca lo mejor de un libro, sino lo más útil. Es un lector interesado. Shakespeare era no solo autor, sino actor y empresario teatral, y el teatro de su época se parece más, en su dinámica de producción, al cine que el teatro actual. Era un entretenimiento popular, lucrativo y costoso. El público estaba sediento de novedades y había que procurárselas a cualquier precio. La apropiación por parte de Shakespeare de tramas y personajes ajenos puede responder a una preferencia personal, pero también era la única manera de tener siempre lista la nueva obra que el público y las finanzas de la compañía demandaban. Y si no podía servirse de la trama principal de Quijote, las novelas intercaladas, de las que hay tantas en la primera parte, por su concisión dramática, su estructura de personajes y su gestión mayor a las unidades de tiempo y lugar, parecen estar pensadas para ser llevadas a la escena. De estas, Shakespeare pudo elegir la historia de Cardeño y Lucinda. Lo cierto es que hasta el día de hoy no se ha podido saber cómo fue la adaptación de Shakespeare del Quijote, pero el misterio originó, entre otras cosas, lo que Roger Chartier llama la fiebre Cardeño. Sin ir más lejos, se está exhibiendo en este momento en Buenos Aires, Cardeño, en una apuesta de Patricio Orozco. Más allá de esta situación en particular, sin lugar a dudas, un último foco de esta epidemia es el Cardeño de precisamente Carlos Gamerro. No me voy a referir a la novela, aunque los diálogos que recrean el universo de la escritura de William Shakespeare y John Fletcher son antológicos, cargados de lecturas e intertextos, como las obras que aquí nos convocan. Solo quiero destacar dos momentos para cerrar este itinerario de lecturas, este itinerario de intertextualidades. El primero, Shakespeare imagina cómo hubiese escrito Christopher Marlowe, el Cardeño, y en su apreciación se destaca la construcción del personaje de Don Fernando. Dice Shakespeare, El don Fernando de tu cuento se dejó madrugar por unos tontos, al menos por Lucinda. Se la robó a Cardeño, pero no para burlarla, sino para casarse con ella. Se queda pasmado cuando lee la carta. Se deja llevar por la cólera hasta el punto de querer matarla y luego mete la pata y mata al viejo. El don Fernando de Kit nunca cometería tantos errores juntos. Ni siquiera soñaría con casarse. Dos segundos después de burlarla ya estaría saltando por la ventana. No, espera, tienes razón. No dije nada a Will, dice Fletcher. Y contesta Shakespeare. Pero sé lo que piensas. Se casaría con ella hoy solo para dejarla mañana. Si el hijo tiene trazas del padre, quiero decir de Kit, se burlaría a la vez de la doncella y del sacramento del matrimonio, como hizo con Dorotea. Lo mismo le da hacerlo en una estancia cerrada que en la Catedral de Sevilla. El personaje de Shakespeare va experimentando sobre el texto y propone que el engaño sea mayor. Que Fernando tome a Lucinda vestido con las ropas de Cardeño y ante la burla consumada mate al padre de la muchacha cuando éste quiera defender el honor de su hija. ¿El resultado? El don Juan de Tirso de Molina, que con su característico tan largo me lo fiáis, se hunde en los infiernos con el condenado de piedra que es, en este caso, el padre de Lucinda. La disculpa de Shakespeare por el final que le ha dado es que Kit no sabía escribir sino tragedias. El otro momento que quiero destacar de la novela de Gamerro es un parlamento del diálogo que mantienen John Fletcher con Thomas Middleton, a quien se le atribuyo, por lo menos Gamerro lo hace, el Cardeño o la segunda tragedia de la doncella, que según el grafólogo Charles Hamilton es el Cardeño perdido. Aquí es Middleton el que quiere convencer a Fletcher para escribir la obra. La adaptación del texto de Cervantes es desopilante. El padre de Lucinda se la ofrece a don Fernando y a su vez Cardeño pretende casarse con ella para que sea la querida de don Fernando. La dama indignada saca dos pistolas de sus vestidos y les dispara a ambos. Mientras agonizan habla primero con su padre y luego con Cardeño. Y estos versos son otra perlita intertextual del texto de Gamerro que por motivos casi diría sentimentales no puedo dejar de leer. Dice Lucinda, ¿Es mi amor acaso pesada carga que así procuras que otro la lleve? ¿Al yugo nupcial mi novillo tierno llegar quieres con bien lunada frente? La imagen con la que Lucinda acusa a Cardeño de cornudo no es de Cervantes, no es de Shakespeare, ni de Middleton, ni de Fletcher. Es la metáfora con que Luis de Góngora, en el comienzo de su soledad segunda, recrea el intento de un arroyo de llegar al mar, el novillo tierno frente al duro toro. Era el lozano así novillo tierno, de bien nacido cuerno mal lunada la frente, retrógrado cedió en desigual lucha a duro toro, aún contra el viento armado. No pues de otra manera la violencia mucha del padre de las aguas coronado, de blancas ovas y de espuma verde, resiste obedeciendo y tierra pierde. Me propuse hablar de lecturas, lecturas que como hemos visto se multiplican, se potencian a lo largo de los muchos caminos, de los muchos juegos que nos ofrece la literatura y que en este caso tuvieron como punto de partida el Quijote de Cervantes. No por nada, el bachiller Sazon Carrasco, siempre en el Quijote de 1615, tranquilizó a Don Quijote en ese comienzo, en ese comienzo de la segunda parte de sus aventuras, afirmando que su historia, y cito, es tan clara que no hay cosa que dificultar en ella. Los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran y finalmente es tan trillada y tan leída y tan sabida de todo género de gentes. Muchas gracias. Bueno, ahora confío que Miguel, por ser mi invitado a novelista, si va a ser Cervantino, porque no hubo ningún Cervantino en esta mesa. Bueno, no, yo justamente pensaba, lopistas, lopistas, lopistas es otra cosa, ¿no? Pero que esas cosas, no raras. Bueno, yo no soy Cervantista, soy novelista, es con otro vista. Pero bueno, estoy muy contento de estar acá y cuando recibí la invitación el asunto era... ¿Qué decir? ¿Qué decir ante...? Porque bueno, mi acercamiento con Cervantes es un acercamiento de mucha pasión, pero nunca es un acercamiento de presentación en ámbitos académicos, ¿no? Siempre es un acercamiento distinto, muy digno, donde uno va cargando con la mochila de sus cosas y de sus lecturas, pero que bueno, no... Pero a mí no me hubiese pasado lo de la introducción, ¿eh? Yo hubiese leído la introducción del libro. Eso seguro. Perdón, ¿no? Perdón, ¿no? Pero yo hubiese leído la introducción del libro. Pero bueno, así que pensaba, ¿qué se pone en juego allí? ¿Qué se pone en juego allí? Y pensaba en las dificultades que sentimos todos, seguramente, de leer al Quijote. De leer al Quijote en el sentido de la dificultad de que en algún momento, y creo no equivocarme en esto, estoy seguro que no me equivoco, que todos conocemos al Quijote antes de conocer la novela y que conocemos de la locura del Quijote y que conocemos justamente al Quijote porque siempre estuvo alguien allí hablándonos de la tentación y del disciplinamiento, ¿no? Porque la tentación venía acompañada por fomentar la lectura y al mismo tiempo el disciplinamiento venía después para decirnos que eran los riesgos, los riesgos de no cumplir con las reglas. Por lo tanto, la tentación se perdía dentro del disciplinamiento. Esta era una de las cosas. Y después me parece que cuando pasa bastante el tiempo tenemos un contacto con la novela y la fascinación que nos produce la novela, que tal vez no sea la primera lectura, pero después en una segunda lectura y una tercera lectura ya la fascinación es tanta y la sensación que sentimos con la novela es que lamentamos, lamentamos, no podemos ser el lector que lea esa novela más allá de ese monumento que se nos presenta, ¿no? No podemos leer la novela de Cervantes a Sé, que estamos leyendo ese tesoro de la literatura que nos exige leer tesoros. Y en ese caso, obviamente, lo que nos encontramos es con, bueno, con las razones que podía dar Pierre Menard, ¿no? Esas razones donde que justamente él, actuando de una manera radical, lo que había hecho era salvar la novela de la Gloria y los brindis patrióticos, ¿no? Él no había copiado la novela de Cervantes, el Quijote de Cervantes. Él lo que hizo, con su Quijote, fue liberar al Quijote de Cervantes de tanto brindis patriótico y de la peor de las incomprensiones, que es la Gloria. Tal vez por despecho, tal vez por despecho, no mucho después, Borges, por despecho a Pierre Menard, obviamente, Borges dijo que ese juego de tantos que había en la novela, de tantos lectores y espectadores en la novela, tenían una conclusión también mágica, ¿no? Esta era una de las magias que tenía y que la magia tenía que ver con el desencanto, tal vez. Y era que si tantos personajes que eran lectores en la novela y espectadores eran inventados, entonces quedaba para pensar hasta qué punto nosotros, los lectores, no éramos también ser ficticios. Me pareció interesante, pero yo no me voy a extender en eso, porque justamente hablar de eso es hablar de lo que ya sabemos, de lo que estoy seguro que todos sabemos. Y hoy quería justamente hablar de lo que estoy seguro que me equivoco. Estoy completamente seguro que me equivoco, pero, sin embargo, no puedo dejar de pensarlo. Y las sospechas que tengo, y de esto quería hablar, es que el Quijote nos lee. Nos lee cuando ya parece que es tan difícil leerlo, cuando ya no podemos leerlo como con ese recorrido que recién veíamos de Sansón Carrasco cuando le decía quiénes, en las manos de quiénes no estaba el Quijote. Ya no somos esas manos. Son manos enguantadas las que tenemos y tal vez no tocamos las letras que quisiéramos tocar. Pero bueno, pensando en eso, yo estoy convencido que el Quijote nos lee. Así que quería hablarles de eso, que el Quijote nos lee. La primera huella de cómo el Quijote pudo leernos están, desde luego, incorporadas a las aventuras del Quijote y Sancho y abarcan desde Sidi Amete a Sansón Carrasco y desde el cura y el barriero a Villaneda. Pero también las encontramos en la historia de las ciencias médicas, en los persistentes intentos de convertir al Quijote en un caso clínico y proponer tratamientos. Mientras los personajes eran movidos por la tentación de la lectura, la ciencia les aplicó la disciplina del cuerpo para un tiempo en que los hombres vivían tensionados entre dos épocas. La del desencanto de lo que había sido y la del encanto de lo que empezaba a ser. Estas dos épocas aludían al mundo tradicional y al mundo moderno. Pero las ciencias no se acataron, no acataron ese límite. Se impusieron el desafío de lo universal. Querían interpelar a cada individuo. En definitiva, todos por igual sabían y sabemos, deslesgarro de lo que irremediablemente perdían. Así como experimentaban las fantasías, sueños, delirios y proyectos que encantaban sus días por venir. El Quijote fue visto como un experimento espiritual que se articulaba con lo que ocultaban los hombres comunes. Se convirtió en el lenguaje real que los hombres de la realidad hablaban callando. Así resultó para Philip Pinel, el padre de la psiquiatría moderna, cuando en 1801, en su tratado médico filosófico sobre la alienación mental, expuso al Quijote como un caso admirable de monomanía que le permitía vindicar lo que llamó el tratamiento moral, recurrir al trato directo interpersonal y sepultar el uso de las cadenas. El Quijote se curaba de su monomanía no por coerción física, sino porque regresaba al trato de quienes lo conocían. En España, en 1836, el médico Antonio Hernández Morejón realizó el diagnóstico del mismísimo comallero andante atendiendo a las fluctuaciones de los dos humores que dominaban en su figura, la bilis amarilla que conducía sus arrebatos coléricos y la bilis negra que signaba su estado melancólico. Tal como lo había hecho Pinel, Hernández Morejón concluía en las ventajas del equilibrio en el orden interno individual y el orden exterior. La salud era el resultado de un disciplinamiento y ese justo medio era lo que entablaba el diálogo con un siglo que enarbolaba las mayores pasiones y ambiciones políticas, sociales y científicas y que en contrapartida puso en escena los sólidos principios de la sociedad gris que llegó para quedarse. Las pasiones del siglo XIX sufrieron su primer fracaso decisivo con la derrota de Napoleón en 1815. Y Napoleón es la contrafigura real de los ambiciosos fantaseos del Quijote. Para George Steiner, su caída fue un colapso que desaceleró el ritmo del tiempo y modificó la sensibilidad colectiva de los europeos anunciando otra sensibilidad que se definía en el tedio y en la monotonía de la vida. ¿Qué iba a ser un hombre dotado después de Napoleón? se pregunta Steiner. ¿Cómo podía un organismo criado en el aire eléctrico de la revolución respirar bajo el plomiso cielo del gobierno de la clase media? Las grandes novelas del XIX se hicieron cargo del peso de esa pérdida y el sopor de lo que venía para quedarse al tiempo que se afianzaba, dice Steiner, la deshumanización de los hombres y las mujeres que trabajaban en el sistema de producción en serie y la disociación entre la sensibilidad del hombre corriente y los artefactos tecnológicos cada vez más complejos de la vida cotidiana. resulta lógico en esa trama que el Quijote fuera visto bajo las claves del disciplinamiento el punto del destino al que debían arribar todas las tentaciones aun cuando desde mucho antes la novela de Cervantes había leído el encantamiento que podía producir las invenciones tecnológicas a través de los molinos de viento que recién se incorporaban al paisaje español. Esos molinos que hoy, decía un amuno en el 1904, se nos aparecen como locomotoras, dínamos, turbinas, buques de vapor, automóviles, telégrafos con hilos o similos, ametralladoras y herramientas de ovaritobiotomía, pero conspiran al mismo fin. Si todo eso estaba condensado en los molinos era porque la novela ya no se había leído y permitíamos que viéramos al menos se lo permitía un amuno lo real de la realidad en lugar de detenerse en cada objeto. Cuando el Quijote confunde los molinos con gigantes cae en la magia de Frestón pero la confusión tenía un verosímil en el encantamiento que producía la tecnología ¿Por qué la magia de los libros debía ser más perjudicial que la magia de las cosas? Permítanme compartir simplemente otro dato sobre el disciplinamiento. En el tesoro de la Biblioteca Nacional de Madrid se encontraba, al menos hasta mediados de los 70, el Antiquijote de Nicolás Pérez. Un libro publicado al comienzo del 19. El volumen intentaba demostrar por qué la novela era un caso pernicioso dentro del género. Es decir, no contribuía a la educación ni a la instrucción de la nación. Proponía datos falsos, caía en anacronismos, inexactitudes geográficas y tenía contradicciones en la trama. Si el Quijote se convirtió en el lenguaje modelo para circular en las ciencias médicas fue porque su fracaso debía ser ejemplar. Jean Etienne Esquirol, alumno de Pinel, proponía que la monomanía del Quijote representaba la locura que se había desencadenado en Europa después de las cruzadas. El psiquiatra soltaba el diagnóstico más de 300 años después de publicada la novela que había sido compuesta pasado unos 200 años de las últimas cruzadas. Es decir, Esquirol debió ser consciente que aludía a la locura que se extendía desde siempre y hacia siempre. Aunque no pudiéramos advertirlo, el Quijote leía las letras de nuestras locuras. Es más, podríamos asegurar que sus desvaríos detectaron el desajuste emocional que siguió a las cruzadas y que bien pudo extenderse, conjeturemos, a lo que hoy conocemos como síndrome de Jerusalén. El brote místico que estalla en ciertos turistas a la Ciudad Santa. Y ya no en la Edad Media, sino en los tiempos de los molinos conectados a redes digitales. El hospital de Ein Karem tiene un departamento de psiquiatría especialmente dedicado a tratar la afección. Uno de sus pacientes fue Glenn Hall, director del seleccionado inglés de fútbol en 1998 y uno de los jugadores que ya se había enfrentado en 1986 a la mano de Dios. Lo que le ocurrió en la visita a Jerusalén en 1999 fue distinto. En medio de una entrevista explotó a los gritos anunciando los castigos divinos que recaían sobre las personas por sus conductas en vidas anteriores. Los estudios psiquiátricos registran casos del síndrome de Jerusalén desde 19, casi en los mismos años en que tuvo lugar la profunda alteración emocional que sitió Stendhal al visitar Florencia y que desde 1979 se conoce como Síndrome de Stendhal. Emoción al borde del desmayo ante el impacto extático por la contemplación de obras de arte. Es cierto que en las aventuras del Quijote hay escenas de lectura que se corresponden con ambos síndromes, pero acaso eso sea menos relevante que la sospecha que pesa sobre la velocidad científica del síndrome. No pocos afirman que en el descubrimiento de la afección tuvieron incidencia los intereses comerciales del turismo. Buscaban, sospechan, fomentar el caudal de visitantes a la ciudad de Florencia, alentar a los turistas a que vivan alguna emoción o encuentren una razón posible al arte del renacimiento. La novela de Cervantes sin duda había leído ese despropósito desde mucho antes y de dos maneras. En primer lugar, con los inventos de alguna gloria que les permitiera a los personajes salir de su vida gris. Es lo que hacen Sancho y el Quijote, pero también todos los que por conveniencia le siguen el juego. Y en segundo, por lo que se derivaba de allí y que Borges aludía como posibilidad, que los lectores reales terminaran por formar parte de una ilusión. ¿Quién era el responsable que podía montar semejante encantamiento? La realidad estaba hecha por todos y padecida por cada uno. Distante de Pinel y en medio de la vida que se había vuelto gris, Sigmund Freud era en 1884 un joven médico que en una carta a su futura esposa le contaba que se concentraba más leyendo el Quijote que estudiando la anatomía del cerebro. Sin duda era una sugerente relación para lo que sería el psicoanálisis. Leía Cervantes en una edición con ilustraciones de Doré y aseguraba que desde hacía mucho tiempo que no se reía tanto. 28 años tenía entonces. Había pasado poco más de una década de los días en que inventaron con Edward Silverstein, un compañero del Colegio de Viena, la Asociación Española, una especie de club secreto hecho para los dos sobre el principio de estudiar castellano y escribirse cartas en la lengua que aprendían. El castellano como lengua secreta y Cervantes como contraseña. Firmaban sus cartas con seudónimos tomados de los personajes del Coloquio de los Perros. Y lo curioso es que Freud eligió ser Sipión, el perro que escucha el desaforado relato de Verganza. ¿Estaban ya en esas correspondencias de adolescentes la matriz del psicoanálisis? Algunos creen que sí. Pero dejemos a un lado si esas cartas podían tener la función de causa que después se le concedería la correspondencia entre Freud y Fliess. Dejémoslo, sí. Ya resulta suficiente, importante reconocer que Cervantes leyó a Freud. No siempre nos encontramos con una vivencia tan puntual que no es sino demostración de que las demás está implícito. Por el conocimiento que Freud tenía del castellano es posible que leyera el Coloquio de los Perros como un fragmento desprendido del casamiento engañoso. Una de las novelas ejemplares publicadas en 1613. Entre el primero y el segundo libro de El Quijote. Los dos perros del coloquio que esperaban a las puertas de un hospital eran conscientes de la extrañeza del poder de hablar, del poder hablar, y caían en la cuenta que en realidad eran o podían ser hombres víctimas de un hechizo. Pero en el mejor sentido freudiano, o con el mejor sentido, ellos alumbraban ese descubrimiento mientras hablaban, durante el desarrollo de su discurso. Antes ni siquiera parece que lo hubieran sospechado. Empieza la conversación y ninguno de los dos da la más mínima pauta de que pueden estar bajo un hechizo. Pero mientras que empiezan a hablar, sí, descubren lo que antes no sabían. Hablando de Dios. Hablando de Dios. de una verdad que no tenía. El coloquio de los perros, como sabemos, es un relato enmarcado dentro del casamiento engañoso y juntos funcionan como una novela microscópica del Quijote. Lo que sucede con los dos perros o con el Quijote y Sancho no puede entenderse sin las voces narrativas que se vuelven más interiores cuando a simple vista parecen exteriores. Supongo que la labilidad de ese límite fue lo que a Freud le hizo decir en la carta a su novia que además del placer que le deparaba la lectura reconocía que la novela estaba maravillosamente escrita. Encantos, maravillas, hechizos, hipnosis, sueños. Esa población de otras voces dentro de uno, de un uno, esa especie de contradicción y asamblea en el interior del individuo estaba en la base de cómo el Quijote podía leer a sus lectores. La novela veía más de lo que los lectores veían de sí mismos por la sencilla condición de que podía objetivar sus comportamientos. Revelaba sus comportamientos que de otro modo permanecerían en el cuarto oscuro de la conciencia. Desde los comienzos de su teoría del deseo mimético en 1961, René Girard lo decía con contundencia, el deseo no se dirime entre el sujeto y el objeto de deseo. Es imprescindible la presencia de un tercero. Descubrimos nuestro deseo en el deseo de otro, que en ese instante se convierte en un rival por la conquista. Se trata de un principio antropológico. Por eso la teoría de Girard puede interpelar aspectos tan diferentes que van desde la construcción de la subjetividad al amor, desde las finanzas a las carreras armamentistas y los casos de anorexia. Siempre hay un rival ahí delante, siempre hubo otro interponiéndose. Pero, decía Girard, eso solo pudo ser comprendido cuando la literatura pudo objetivarlo. El primero en objetivarlo es, para Girard, es Dante con la Divina Comedia, con el canto 5 del infierno, es la historia de Paolo y Francesca. Y los otros dos casos, así como significativos, son obviamente el Quijote y Madame Boarie. El Quijote deseaba lo que tenía Amadís, así como Emma deseaba el mundo de las novelas, de las novelas que leía. Pero ninguno de los dos quería desplazar al mediador de su deseo. No era un mediador interno, sino externo. No funcionaba como un rival, sino como un dador. Lo que el Quijote y Emma querían era vivir en ese mundo, no alular al maestro proveedor de esa posibilidad. Sin la objetivación que proponía la literatura, la trama del deseo se habría ocultado una y otra vez. Habría sido más que difícil comprender, por ejemplo, el límite entre un mediador interno y otro externo. ¿Sería demasiado decir que el Quijote, en tanto novela de todas las novelas, alberga una copiosa cantidad de lectores y de sus posibles lecturas, no creo que sea demasiado? Al principio decíamos y encontrábamos en Piermenar una explicación para la dificultad de la lectura del Quijote. La gloria de la novela nos molesta al leer la que reconocemos la mayor de las novelas, la querríamos solo para nosotros, y ella no deja de repetir que no es de nadie, con el mismo tono que podría decir que es parte de todos. Aún así, la conjetura no es suficiente. El Quijote nos lee, y mucho más en este tiempo en que los lectores cada vez se vuelven más ajenos a sí mismos, de sí mismos. Andamos solos por los caminos, sin otros, y para peor, sin posibilidad de encuentros, porque sobre todo andamos sin yo. Pero el tiempo en que vivimos es pródigo en encantamientos. En todas partes nos devuelve un yo y muchísimas vidas interiores. Nadie aceptaría haberse disciplinado por esas circunstancias. Todos preferimos vernos lanzados libremente a las aventuras de las tentaciones. Una ilusión que solo es posible negando la jaula que cargamos. Hace unos años aún podíamos reconocer que alguien no estaba muy bien si lo veíamos hablando solo por la calle. Hoy no nos basta, seguramente se trate de alguien hablando con su teléfono celular. Diluido el espacio íntimo, nos quedamos sumidos en la inmediatez. En esa situación la lectura no puede sino ser un peso que excede a los individuos. Desde hace unos años ha cobrado cierta notoriedad un nuevo síndrome que se conoce desde 1985 y que podríamos sumar a la ruta que interpele el Quijote. Se llama Síndrome de París y consiste en el arrebato de angustia repentino que sienten los turistas al visitar París por primera vez. Lo que habían imaginado es mucho mejor que la opaca y gris realidad repleta de filas, policías y souvenir para nada. Descubren que ni siquiera eso que tanto deseaban escapa a la monotonía. ¿Quién se animaría a leer el Quijote cercado por el riesgo de esa amenaza? Dicen que la compulsión de los turistas a tomar fotos podría ser una manera de bloquear algo de la ilusión fugitiva y resistir así al fracaso que se impone. Por eso yo me pregunto y les pregunto ¿no creen ustedes también que el Quijote nos está leyendo en cada momento? Gracias. Bueno, les agradezco muchísimo a los tres la verdad que tres perlas las cosas que prepararon les agradezco mucho el trabajo que se tomaron no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo o si no doy por concluida y les agradezco también a ustedes porque sé que venir un martes a estas horas todo requiere voluntad y ganas y deseo de escuchar y se notó. Bueno, muy buenas noches.